Hoy está con nosotros aquí Robelinda, que ya es speaker de alto impacto, presentadora profesional y formadora en habilidades de comunicación. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros y de compartir estos minutos de radio que ya se echaba de menos. Así que vamos allá, vamos a inspirar a todas las personas que nos están escuchando, que el por qué tienen que saber lo que es un evento y sobre todo si quieren ponerse detrás de los bastidores, que se pongan, que es una experiencia súper bonita con la que van a poder impactar en muchísimas personas. Sí, porque al final dentro de un evento hay muchas personas, no están las personas que están en el escenario, las personas que están detrás. Tú, por ejemplo, muchas veces haces de presentadora en los eventos. ¿Cómo es este rol? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo llevas lo de ser presentadora de los eventos? ¿Hay planificación o ahí hay bastante flow? Cuéntame. Qué buena pregunta me haces, Nuria, porque normalmente cuando nos contratan como presentadores profesionales de eventos, las personas creen que solo es coger un guión, sales ahí, lo lees entre comillas, que a mí no me gusta eso de leerlo y ya está. Incluso he tenido clientes que me decían, jolín, pero ¿me vas a cobrar esto si solo estás trabajando una hora, que estás en el escenario o dos o tres horas que sea? Y dices, pero ¿cuánto hay detrás de ese trabajo? Yo siempre digo que el presentador profesional o el maestro de ceremonias es un poco el líder de lo que sucede encima del escenario, pero también tiene que ser capaz de saber lo que pasa detrás para estar siempre atento a lo que pueda suceder. Para mí es el hilo narrativo de un evento el que hace que todo tenga coherencia, que los ponentes, que el orden de las cosas sucedan con coherencia. Y también es la persona auxiliadora, la que cuando pasa algo imprevisto tiene que estar ahí al pie del cañón para que nadie se dé cuenta y sobre todo lidere la energía del público, que al final es uno de los principales focos que tenemos que tener. Cualquier ponente, speaker o presentador que está encima de un escenario, es muy importante gestionar y saber gestionar bien esa energía. Qué importante lo que dices de la energía, porque además los eventos, por ejemplo, que duran varios días, como hace poco estuvimos en nuestra certificación de coaching personal el fin de semana pasado. Y claro, son varios días, hay diferentes formas de energía. Tú, por ejemplo, en los eventos, ¿cómo te gusta empezar? ¿Desde la energía muy alta o desde una energía más tranquila? Bueno, yo creo que cada evento, cada speaker tiene su propia energía y tiene que saber identificarse bien con ella para que tenga coherencia con su mensaje y con el público que está trayendo. Te cuento como anécdota que yo siempre soy de empezar en alto. Me gusta energía, que la gente al final diga qué es esto y se queda atrapada para ir viendo a lo largo de todo el transcurso del evento. Pero hace dos o tres años fui a un evento en Estados Unidos de Jeff Walker, que es un referente en el mundo del marketing digital, y a mí me sorprendía mucho la poca energía con la que empezó el evento. Y claro, yo estoy acostumbrada a otra cosa, ¿no? También porque me he formado con grandes speakers internacionales, como Tony Robbins, Jeff Baker, que son pura energía, ¿no? Y decía, pero ¿cómo la gente está tan entregada? ¿Cómo están tan conectadas? ¿Cómo nadie se está haciendo las mismas preguntas que yo? Cuando entré en calor, en su energía, me costó unas horas, empecé a entenderlo, ¿no? Que al final, cada speaker que está en el escenario, cada presentador, atrae a las personas con su propia energía, y si no, no estás a gusto y te vas, y no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso se puede trasladar a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Tú atraes a las personas según tu mensaje. Si tu mensaje es positivo, atraerás a las personas positivas. Y si es lo contrario, lo contrario. Y yo creo que lo mismo pasa con la energía. Yo creo que no tenemos que estar tan obsesionados en... Siempre tenemos que estar en una energía alta, sino en saber gestionarla, ¿no? Con sus subidas y bajadas, pero sobre todo que tenga coherencia con lo que tú eres y con lo que tú eres capaz de gestionar y de transmitir. Porque si no, ahí es donde sucede la incoherencia y donde no eres capaz de atrapar las miradas, la atención. Al final es ser tú mismo, ¿no? Totalmente. Ser muy auténtico, porque si no, al final estás jugando a ser un personaje. Ser un personaje, esto es como la actuación, ¿no? Puedes hacerlo durante un ratito, pero como tengas que ser un personaje durante mucho tiempo, muchas horas seguidas y estar continuamente manteniendo vivo ese personaje, si no eres tú mismo, difícilmente va a ser. Lo que sí es importante, entiendo yo, es manejar bien los registros. Es decir, que tú, siendo tú mismo, puedes tener un registro alto, un registro medio, un registro más bajo. Claro, y debes tenerlo, porque es muy cansado estar mucho tiempo en una energía súper alta, ¿no? Y también eso va un poco unido a la intencionalidad del mensaje. Porque habrá veces que el mensaje le tienes que dar más intencionalidad, más alto, y habrá veces que tienes que hacer así para quizás tejer ese ambiente íntimo y cálido y demás, y lo vas bajando un poquito, ¿no? Lo puedes acompañar con la voz, como hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, tenemos que tener esa visión global de dónde queremos llevar al que nos está viendo desde el punto A al punto B. Y al final es como el camino del héroe. El héroe, ¿no? En ese hilo narrativo que siempre nos enseñan en cualquier ámbito, pues tiene momentos dramáticos, ¿no? Arriba, abajo, y esto es más o menos lo mismo. Al final yo siempre digo que crear un evento, tanto a nivel de energía, de hilo narrativo, de contenido, es como crear una historia. Y tenemos que hacer que las personas que nos están viendo quieran ser protagonistas de la historia que estamos escribiendo desde principio a fin, ¿no? Y para mí esa es la clave de que cuando van a tus eventos realmente se sientan totalmente conectados y enganchados a la historia porque ellos son partícipes, ¿no? De ello. Qué bueno lo que dices, además. Fíjate que aquí en España yo estoy acostumbrado a, desde hace, pues, ya peino canas. No como vosotras todavía, pero ya peinaré. ¿Por qué nos las tapamos bien? Pero es verdad que yo estoy acostumbrado a ver eventos desde que era jovencito, pero esos eventos eran muy rollo. ¿Qué quiere decir? Era el ponente sentado en la mesa con el titulito ahí puesto con su micro y no se movían de ahí. Tenían un PowerPoint que iban leyendo letra por letra, palabra por palabra, y aquello era infumable. Menos mal que hoy en día todo esto ha cambiado. O sea, es decir, ahora te encuentras un evento de esos y no va ni Dios ni el tato, ¿no? Y, sin embargo, hemos crecido muchísimo en el mundo de los eventos. ¿Por qué crees que es, Rodelinda? ¿Por qué ha sucedido esta revolución en el mundo de los eventos y en el mundo de las reuniones y todo el mundo, en realidad, de la oratoria, de las ponencias y de todo esto? Bueno, yo creo que ha habido varias revoluciones desde hace unas décadas a esta parte. Yo creo que la primera revolución que todos conocemos quizás pueda ser la de Tony Robbins, ¿no? Que todos le conocemos, que lleva treinta y pico años, casi cuarenta, al pie del cañón, ¿no? Quizás más. Y él yo creo que sentó las bases de lo que, desde mi punto de vista, tiene que ser un evento de verdad, ¿no? Que tiene que ser una fiesta del conocimiento, tiene que ser un punto de encuentro, un punto donde realmente... Exacto, una experiencia. Donde te lleves conocimiento. Porque hoy en día, desgraciadamente, Kike, todavía siguen existiendo esos eventos que son un poco desaboríos. Pero, claro, hay mucha gente que se da cuenta que esa ya no es la manera. Porque no te llevas el conocimiento listo para llevar. O sea, al final, tenemos que tener claro que el espectador tiene que ser activo en todo momento. Partícipe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la revolución, la primera, la causó Tony Robbins. Luego todos los discípulos que han venido después. Y yo creo que quizás en los últimos años, sobre todo, bueno, desde la anterior crisis nos dimos cuenta que a nivel personal tenían que ser las cosas de manera diferente a nivel de mentalidad, de teníamos que cultivar más el positivismo. Tú lo sabes bien porque tú has sido, Kike, uno de los protagonistas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que a raíz de ahí, trabajando mucho la mentalidad y la energía, se ha empezado a ver, ¿no? Y luego la última revolución, quizás, pues en esta última pandemia, que las personas se han empezado a dar cuenta que tenían mucho tiempo, podían formarse, podían crecer, debían crecer, porque muchas personas se han empezado a, bueno, a hacer preguntas sobre si la vida que tenían era la adecuada o la que ellos deseaban. Y yo creo que en esta última revolución educativa, sobre todo a nivel online que hemos vivido, ha necesitado todavía más de beber de todas esas fuentes que no son nada nuevas, como sabemos, que vienen desde hace 40 años de personas como Tony Robbins. Pero bueno, al final yo creo que ha sido volver a las bases, adaptando quizás la mentalidad de ahora, el contexto de ahora y con los medios que tenemos ahora, que son maravillosos, ¿no? Tony Robbins hace 40 años no hacía los espectáculos que hace ahora, pero la base al final es la misma, ¿no? Totalmente. Y además es muy curioso como aquí en España, al principio, yo recuerdo los primeros eventos que incluso hacíamos en Firewalking, ¿no? Con todo el que también, evidentemente, para hacer el Firewalking necesitas subir la energía. Y yo no me considero un Tony Robbins, ni mucho menos. Yo soy una energía un poquito más media y quizá baja, ¿no? Me puedo poner también energía alta. No hace falta que seamos un wannabes de Tony Robbins. Totalmente. Imitadores de Tony Robbins. Es que además, perdona que te interrumpa, Kike, cuando tú ves a un imitador de Tony Robbins, lo identificas muy bien, no conectas. O a mí me pasa, no conectas. Es verdad, es verdad. Totalmente. Al final uno tiene que ser uno mismo. Pero es verdad que yo necesitaba subir la energía de la gente, ¿no? Y al final la gente lo agradecía. Pero al principio, o sea, los primeros momentos, la gente decía, ¿esto qué es? Esto es una secta, esto es una americanada. A mí me van a hacer bailar aquí, sí, hombre. Y había gente que se iba en los primeros eventos que yo hacía también de Firewalking y de estas cosas, en el 2010, con esta crisis que estabas hablando antes. Y la gente se iba. O sea, pagaba la entrada y luego me decía, devolverme el dinero a los cinco minutos. No muchos, gracias a Dios, no se iban todos, pero sí se iban tres o cuatro, a lo mejor de cien personas. Y dices, pero bueno, sí, espérate un poquito. Pero no, o sea, había una cierta resistencia a todo eso. Sin embargo, hoy veo que es distinto. Las cosas han cambiado en estos últimos diez años. Y la gente está mucho más abierta. O por lo menos ya la gente sabe de qué va la historia, con lo cual si va, ya sabe de qué va. Y con lo cual si no quieren venir, pues que no vengan y está todo fenomenal. Y algunos se esfuerzan. Yo he vivido un par de experiencias en alguna formación que he tenido de ese tipo. Pero al principio reconozco que me molestaba porque no entraban en calor. Pero luego me he reconciliado con esa molestia personal y he pensado, bueno, quizás el alumno no está preparado, ¿no? ¿Cómo es ese dicho, Kike? El maestro. El maestro. Exacto. Cuando el alumno no está preparado. Y en el fondo he dicho, creo que esto ha sido una semilla en algún sentido. Según. Algún día germinará. No sabemos cómo, ¿no? Pero todos los que estáis escuchándonos ahora mismo, que sois coaches, que nos estáis escuchando, que estáis diciendo, pero música, pero esto, pero lo otro. O igual hay algunos que ya lo hacéis. Si os pasa esto, no os desaniméis. Porque al final lo bonito que hacemos cada día es que plantamos la semilla y quizás no la veamos germinar, pero siempre va a germinar, ¿no? Y es algo bonito que aprendemos en el mundo de la formación en general. Claro, totalmente. Además, ahora estamos en un momento donde lo más importante en un evento es la atención, ¿no? Mantener la atención de todos los espectadores. Y online, es como que todavía tenemos que superar una barrera más de, oye, estoy en mi casa con el perro, con los hijos, con las personas que vienen. Y entonces, ahí, por ejemplo, ¿darías algún consejo a las personas que organizan sus eventos para mantener la atención sumando esa barrera de lo digital? Bueno, consejos muchísimos. Fíjate que antes decía, ¿no? Que al final estamos volviendo a las bases continuamente. Y cuando empezamos con esta pandemia, en los que nos dedicamos a hacer formación, pues empezamos a hacer todo lo que hacíamos quizás presencial online. Yo os prometo que hemos llegado a hacer eventos de 10, 12 horas y no irse ni el tato. Ni el tato. ¿Por qué? Pues porque aplicábamos lo del mundo off al mundo on. Sí que es verdad que tienes que adaptar muchas cosas. Sí que es verdad que tienes que estar pescándolos, pues en vez de cada 20 minutos, quizás cada 10 minutos. Porque no nos tenemos que olvidar que están en frente de tu ventana con muchas más ventanitas, ¿no? Tienes que luchar contra el famoso zapping, que quizás es más duro que el zapping de la tele, porque están todo el rato con impactos, ¿no? Y claves grandes, mucha mentalidad, al principio, en medio, en todos momentos, ¿no? Hacerles entender a las personas que si están ahí para aprovechar el tiempo, que tú estás aquí también por ellos, apostando por ellos, ellos tienen que apostar por ellos mismos y sobre todo muchas dinámicas, ¿no? Cuando estamos online lo que más echamos de menos es abrazarnos presencialmente. Pues tenemos que hacer que las dinámicas sean como un abrazo. ¿Qué le gustan a los alumnos, a las personas cuando te están viendo al otro lado? Juntarse entre ellos. Y les das cinco, diez minutos y dicen, ¿qué poco? Les das veinte minutos y dicen, ¿qué poco? Les das media hora y dicen, ¿qué poco? Y dices, bueno, pero tenemos un evento de diez horas, poco a poco, ¿no? Pero es lo bonito. A la gente al final le gusta conectar con personas y le gusta estar activo. Entonces, no pueden estar todo el rato escuchándote. Como decía antes, volvemos a las bases, tienen que ser protagonistas de la historia que estés contando. El protagonista no es el presentador profesional, no es el formador. Nosotros estamos aquí por ellos. Los protagonistas son ellos. Entonces, nosotros tenemos que bajar quizás un par de escalones que a veces nos subimos demasiado, ¿no? Y es normal. Tenemos ese ego de plantarnos siempre de forma pública y es necesario a veces, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que el propósito son ellos. Entonces, cuando lo tenemos tan claro, estamos tan atentos a cómo está su energía y demás que somos capaces de hacerlo tranquilamente. O sea, estar conectados con personas, atrayendo su atención, no es tan difícil si tenemos esto delante. Oye, estaría dos horas con Rodelita, porque tiene muchísimo valor el que esté aquí, sobre todo con todo el conocimiento que has adquirido durante tantos, tantos, estos últimos años especialmente, pero durante tantos años que, en tu caso, como periodista y luego, pues, gestora de todos estos eventos y de productos, de infoproductos, de todo este mundillo, ¿no? Que de alguna manera está revolucionando lo que es el conocimiento hoy en día. Me gustaría preguntarte dos cosas. A ver, la primera es que me dijeras cómo hacemos para gestionar y para que no nos afecte el tema del heiteo, ¿vale? Punto uno, porque evidentemente en el momento en el que te expones, te vas a exponer sí o sí gente que no le vas a gustar y encima te lo van a decir a la cara, ¿vale? Cuanto más te expongas más. Y segundo, ¿cuál sería para ti la clave del evento perfecto? O las claves. Te doy para que elijas. Fíjate, siempre estamos pensando en claves de cómo hacer frente al hater, pero para mí es peor pensar en el remedio... No, es peor pensar en cómo remendar la enfermedad que pensar en cómo evitar el remedio, ¿no? Creo que si tenemos haters dentro de las formaciones o dentro de los eventos, es, volviendo a lo que decíamos antes, porque no hemos atraído a la gente adecuada para nuestras formaciones, ¿no? Hay veces, y es normal, que estamos en un proceso de venta y queremos que entre cuantas más personas mejor. Pero, ¿y si empezamos a seleccionar mejor a las personas que entran? ¿Y si empezamos a realmente, pues, a pararnos, a decir, pues mira, igual para ti ahora mismo no es el momento? Y ahí estamos evitando un hater, porque el hater que igual dentro de la formación, a mitad de la formación, te dicen, esto no es lo que esperaba, quizás es porque antes de que entrara en la formación no le hemos preguntado qué es lo que esperas. Entonces, sin quererlo nosotros estamos defraudando sus expectativas, ¿no? Entonces, para mí eso es esencial, por eso yo siempre digo que la experiencia en una formación no empieza cuando empiezas a entregar la formación o cuando empiezas a entregar el evento, sino que empieza antes, creando ese movimiento que atraiga a las personas correctas. Pero bueno, dentro de la formación, para evitarlo, pues mucho seguimiento del alumno, mucha experiencia, muchas dinámicas, o sea, realmente nos tenemos que involucrar de verdad. Hacer un curso hoy en día, y sobre todo un curso online, no es grabar vídeos y ya está. Es grabar vídeos y conseguir resultados, porque las personas están ahí y quieren conseguir resultados, sí, pero están ahí con nosotros porque nosotros somos sus guías y tenemos que ir tirando un poquito de ellos, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que saber dónde está el equilibrio entre ser padres o no serlo, porque eso es muy peligroso. Sí, el paternalismo no es nada bueno. No funciona ni para ellos ni para nosotros. Y cuidado, podemos ahí también fabricar muchos haters, si no lo sabemos ver a tiempo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues eso, claves, cuidar mucho el seguimiento, estar encima de ellos, mucha mentalidad, que sepan que la responsabilidad de sus resultados son suyas, no tuyas, que tú pones todas las herramientas que te vas a poner en cuerpo y alma, y, bueno, y algo de gamificación también. Eso es muy divertido. A la gente le gusta aprender, o sea, le gusta aprender, pero si lo hace jugando, como cuando éramos niños, pues eso es una clave muy grande y, bueno, y puedes no solo evitar que haya haters, sino lograr una alta retención, que hoy en día esos números son los que más nos preocupan, ¿no? Cuando hacemos una formación que la hacemos con toda nuestra devoción y luego decimos, jo, pues no hay mucha gente que a la cabe, ¿no? Bueno, pues si hacemos esto, consigues que la gente llegue al final y sobre todo al final que, bueno, que sean tus grandes casos de éxito, que ya sabemos, y sobre todo las formaciones que hacemos nosotros online o presenciales, ¿no?, de nuestro entorno. Si no tienes casos de éxito, luego las personas no te van a acabar comprando otra vez. Entonces, bueno, podemos hacer ahí un tres por uno con un único objetivo, pero dándonos cuenta que podemos conseguir muchos resultados al mismo tiempo, ¿no?, con el mismo esfuerzo. Muy bueno. Pues yo creo que vamos a... vamos a despedir a nuestra querida Rodelinda deseándote, de verdad, que vuelvas, por Dios. Vuelve a contarnos más cosas, ¿vale? Y sobre todo, pues que ayudes a muchísima gente porque creo que el 2022 está siendo el año de que vuelven los eventos presenciales y siguen los eventos online. Es decir, una cosa no quita a la otra. Creo que lo que se ha hecho es incrementar hoy en día la posibilidad y la capacidad que tiene la oferta de eventos en el mundo de todo tipo. Además, no solamente tienen que ser de desarrollo personal, sino de cualquier área. Así que, de verdad, un placer haberte tenido este ratito. A vosotros. Gracias por invitarme. Gracias.